Hablamos del Censo 2022 y de cómo va Mendoza con lo que es la carga de datos, la respuesta de los mendocinos online y con lo que se viene para el próximo 18 de mayo. ¿Le damos la bienvenida a él? Daniel García es el coordinador del Censo aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estamos, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, parece que estamos haciendo las tareas. Sí, sí, la idea es que todo el mundo haga las tareas ahora hasta el miércoles. Claro, hasta el mismo 18 se puede llenar online. Hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana va a estar habilitado el Censo Digital. Lo que nosotros estamos recomendando a la población, y aprovecho el espacio, es a que si desean hacerlo, si esa es la forma que quieren responder al Censo, deberían hacerlo ahora porque probablemente conforme nos acerquemos al 18, la página que es censo.gov.ar empiece a estar con más tráfico de gente y por ahí sea más dificultoso responder. Entonces, lo ideal sería hacerlo, no tarda más de 20 minutos. Y todos aquellos que no quieran, esperen al censista el 18 de mayo, que los va a visitar en su vivienda como habitualmente ha sido en los censos. Rodi, en la introducción decía, lo llenas digitalmente y obtenés un código que después... No sé si es un QR, pero no sé si es un QR exactamente. Que después le presentas al censista. Exacto, es un código digital de seis dígitos, de números y letras, que nos va a pedir el censista, igual nos va a tocar la puerta, pero nos va a pedir el código y nos va a preguntar cuántas personas viven y de qué sexo. Con esa información culmina el censo para mi vivienda. Exactamente. Bueno, ahora yo hago la pregunta esta que se escucha en la calle, que tiene que ver con el temor que se escucha en la calle, que me imagino es un mito, pero que va a servir para que algunos se animen a hacerlo online. Hay personas que no quieren responder la encuesta online porque dicen, Google va a chupar mis datos. Bueno, ahí lo importante es que toda esta información está resguardada por una ley, que es la ley de confidencialidad estadística, que es un acto del Estado, que es un acto fundamental del Estado y por lo tanto se han arbitrado todos los medios para garantizar la confidencialidad. Es entendible, en medio de esta explosión de los medios virtuales que hemos tenido últimamente, la desconfianza, pero ningún dato de los que va a la base de datos del censo es un dato personal o vinculable a una persona específica. El censo se construye por los datos de toda la población. De nada sirve mi dato particular individual, sino que es el dato que yo brindo en el conjunto de la población el que va a dar datos sensales de cuál es el nivel educativo de los mendocinos, cuál es el máximo nivel, en qué sector de Mendoza y en qué departamento el nivel educativo es más bajo y por lo tanto hay que crear más escuelas, en qué lugar falta atención primaria de la salud y así miles de etcétera, que es la información fundamental que estamos requiriendo, porque de hace 12 años que no la tenemos, en el 2010 fue la última vez y por lo tanto de ahí su necesidad imperiosa de tenerla. Nadie les va a pedir, y esto es bueno remarcarlo por las dudas y por una cuestión de seguridad de la gente que va a ser censada, ni de manera online, ni de manera presencial, nadie te va a pedir ni cuentas bancarias, ni claves, ni absolutamente nada de eso. Exactamente, solamente online, cuando accedemos al censo digital, al principio para generar un código único de vivienda el sistema pide un DNI para validar que soy una persona física argentina y mayor de 18 años, pero después cuando ingreso al formulario, que es una persona de todo el vínculo familiar, cuando ingreso no me preguntan ningún dato de tipo DNI, ingresos, menos que menos, como decías, cuenta bancaria y eso. Tarjetas de crédito, nada de eso. Tarjetas. A todo esto, lo lleno online, para evitar el 18 tener que estar en mi casa esperando, pero de todas maneras tengo que esperar, porque tiene que pasar el censista y le tengo que mostrar el código que acredita que respondí la encuesta. Exactamente, pero el censista va a estar mucho menos tiempo conmigo, porque solamente le voy a pasar el código y me va a hacer estas dos preguntitas y va a seguir a la siguiente casa. Entonces, los beneficiados de esto, si tengo la posibilidad de hacerlo, son tanto el censista como las personas, porque una vez que te respondí al censista, le di el código, ya puedo hacer otras cosas ese día miércoles, feriado. Hay gente que dice que ese código se podría pegar en la puerta o dejárselo, por ejemplo, al encargado del edificio. ¿Eso es posible? Es posible dejárselo a alguien, no pegarlo en la puerta, porque si lo pego en la puerta, el censista no va a obtener estos dos datos extras, que son la cantidad de personas que viven y el sexo. Sí al encargado del edificio, porque si es una persona de confianza, que sabe cómo está constituido mi hogar, le puede brindar al censista el código y la cantidad de personas por sexo. ¿En las zonas rurales comenzaron el 4 de marzo, si no me equivoco? No, empezaron el 9 de mayo, que fue el lunes de esta semana. Y van a estar trabajando hasta el 17 de mayo. Ah, perfecto. En realidad, el censo digital empezó el 16 de marzo. La parte rural demanda más tiempo, porque los censistas tienen que recorrer muchos más caminos para encontrar diferentes viviendas que tienen en su segmento de trabajo. Son 7.000 censistas que ya están trabajando actualmente en el territorio. Daniel, es claro que el censo no sirve solamente para saber cuánto, el número de población, sino que hay muchos más datos que va a arrojar este censo. Porque hay gente que se sorprende cuando le pregunta materiales de la casa o este tipo de preguntas, ¿no? Exactamente, no. Es un diagnóstico socioeconómico amplio el censo. Hay preguntas en relación a la educación, a la salud, a la vivienda, a las condiciones habitacionales en las que vivimos, cómo está constituido nuestro hogar, quién es el jefe o jefa de hogar, también en qué trabajamos, en qué área económica desarrollamos nuestra tarea, etc. Pero sí, es amplio. Amplio. Sí, decías, el 9 de mayo arrancaron en las zonas rurales. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Vos tenés ese contacto con los censistas como para saber? Sí, sobre todo el área rural reviste la complejidad de la llegada a los diferentes puestos. Que ahí intervienen fuerzas de seguridad del país, como ejército, gendarmería. Pero realmente la respuesta es muy buena porque, bueno, llegamos a cada punto de la provincia, estamos solucionando cotidianamente problemas que tienen que ver con el transporte, con llegar a diferentes lugares muy alejados, muy extensos para recorrer. Entonces, pero la respuesta ha sido buena. En realidad, a través de rayos comunitarias, de delegaciones municipales, la gente está al tanto de que los censistas ya están recorriendo los territorios rurales. ¿Vos sabés, Daniel, que tengo en mi memoria, tengo tantos años encima, que tengo en mi memoria un censo donde lo hacían exclusivamente maestras y por una cuestión solidaria, ¿no? Las hacían pasar y les daban un café, galletas, porque era una jornada ardua, ¿no? Es una jornada de mucho trabajo para los censistas. ¿Quiénes realizan hoy el censo? ¿Cómo van a estar identificados? ¿Cómo se les va a dar tranquilidad a la gente que va a abrir esa puerta y se va a encontrar con una persona del otro lado? Principalmente también es la estructura educativa de educación primaria pública la que ocupa la mayoría de los puestos del censo, desde los censistas hasta jefes de radio, jefes de fracción y jefas de departamento. Ahí hacemos un alto para recordar algo que leí hoy en el boletín oficial y es que se les va a dar puntaje a los docentes que participen. Exacto, tienen un puntaje de 0,5. Hoy salió el decreto, digamos, de la resolución de la EGE. Todo aquel personal educativo que participe tiene 0,5 de puntaje, que es un puntaje alto en la carrera docente. Claro. Bueno, entonces ellos... Como te decía, son ellos la mayoría, también hay gente de la comunidad, por supuesto, y personal voluntario, porque hay zonas específicas donde las maestras no han alcanzado, digamos, para cubrir todos los puestos. Y, bueno, ahí se han convocado gente de la comunidad en general. Pero en general son las maestras de las escuelas primarias públicas. Y preguntaba, Rod, ¿y van identificados? Van identificados con una credencial que lleva su nombre y apellido. Están instruidos para llevar su DNI. La persona le puede solicitar el DNI para corroborar la identidad. Con una pechera, con una bolsa. Además, tener en cuenta que, sobre todo el 18, que es la gran salida masiva de censistas, las escuelas primarias son las sedes censales. Entonces, puedo acercarme a la escuela primaria pública que tenga más cerca mi domicilio y preguntar si ese es el censista asignado a mi barrio, a mi calle. Y también tener en cuenta que la policía va a estar acompañando a toda esta gente. Somos 31.000 personas en la provincia que vamos a estar desarrollando esta tarea. Entonces, si bien es un feriado, es un día de mucha movilización de personas y los censistas están preparados para brindar seguridad. No pueden entrar a la vivienda porque están instruidos por seguridad propia y también del respondente de no ingresar a la vivienda. Pero también, por cuestiones sanitarias, saliendo de una pandemia, están preparados con alcohol en gel, barbijo, mantener el distanciamiento, etcétera. ¿Ese día que es feriado va a haber actividad económica de algún tipo? Digo, negocios abiertos, casas de comida, restaurantes, algo por el estilo. El decreto censal establece que las grandes actividades comerciales como supermercados y centros comerciales no funcionarían ese día. Sí, obviamente que hay negocios, comercios más chicos que probablemente funcionen. pero en general el fin del feriado es lograr que la mayor cantidad de gente esté ese día en su vivienda. Por eso también es un día miércoles, no un día lunes o viernes que puede considerarse como un feriado largo, sino que es... Está destinado a eso. Entonces, los trabajadores de censos sociales como ustedes probablemente estén trabajando, ahí tenemos el censo digital como un instrumento para facilitarle la tarea al censista y si no esperaremos al censista. Mucha gente va a esperar a los censistas y le va a responder al censista. Pero si por cuestiones laborales no hay nadie en casa, ¿cómo se hace? Más allá de que lo responda online porque le tengo que mostrar el código a alguien, ¿cómo hago? Ahí lo importante es dejar a una persona a cargo de entregarle al censista el código y responderle estas preguntas que les decía al principio. Si no puede ser alguien afín a mí o sea cercano, puedo dejar un vecino que conozca el dato y demás. Y también tener en cuenta que los censistas trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es decir, que si en la primera mañana no estoy y al mediar regreso del trabajo, el censista va a volver a tocar la puerta porque va a notar una ausencia momentánea en mi vivienda. Entonces va a volver a indagar si llegaste a la vivienda y atenderte. Si no estoy en todas esas horas, dejar a alguien que pueda atender al censista. ¿Hay multa para el que no cumpla con esto de responder la encuesta? Exacto, está digamos por decreto tanto nacional como provincial es obligatorio. A nosotros preferimos no apelar a la palabra obligatoriedad porque en realidad preferimos apelar a la importancia que tiene la respuesta al censo más que a la obligación de hacerlo. ¿Pero de cuánto es la multa? No está viabilizado porque es todo un proceso que se tiene que realizar después así que no te sabría responder un monto específico si de acuerdo a la ley que lo establece y el decreto hay un un canon estimado de lo que podría llegar a ser la multa pero no eso es un asunto legal que tiene que viabilizarse de alguna manera. ¿Y hay manera de justificarlo en caso de que me caiga esa multa? Digo, ¿tenía un justificativo? ¿Lo puedo llegar a justificar? Eso tiene que ver con el proceso legal posterior. Tampoco te sabría decir bien cómo eso se implementaría. Bien. Daniel y una vez que concluya el relevamiento ¿cuánto tiempo lleva procesar los datos o tener algunos preliminares? Hay un primer dato preliminar que probablemente esté a la semana del censo que es la cantidad de la población por sexo y después al mes se espera un primer informe preliminar con las principales digamos variables y al año en junio del 2023 el INDEC tiene planeado pasar un informe general. Todo esto depende de INDEC que es a nivel nacional entonces los datos llegan y se procesan a nivel nacional nosotros recibimos las bases acá en la dirección de estadística pero con mucho tiempo de hilación digamos para que podamos nosotros trabajar con Mendoza específicamente tarda un tiempo creo que si no saco mal la cuenta a la semana justa también es feriado ¿no? es 25 de mayo si el 25 de mayo claro el miércoles es 18 y el miércoles siguiente es 25 o sea que será un día antes un día después seguramente ahí vamos a estar teniendo ese dato esa cifra preliminar probablemente tal vez el mismo día eso de acuerdo a cómo funcionan los sistemas puede llegar a haber un primer dato preliminar pero desconozco realmente porque eso depende de Nación ¿y cuando no es la tarea de la carga? porque los censistas van a los domicilios se hacen papel y después se cargan los datos ¿dónde? ¿de qué manera? los censistas trabajan con una aplicación que se llama Censar que es una aplicación que funciona para ir cargando la agenda de trabajo de ese día si no funcionara esa agenda y por ahí es importante si hay censistas escuchando si no funciona el papel digamos la planilla papel que es la que históricamente se ha usado en la censo ellos van llenando esa información y esa información se guarda en las cajas mismas en donde llegó el material desde Buenos Aires desde el INDEC y se manda digamos toda esa información y allá a través de escáneres y de carga de datos se va desagregando esa información y ellos generan la base de datos nosotros ejecutamos la parte logística del censo si soy docente tengo el beneficio de este 0,5 de puntaje y si no soy docente ¿tengo algún beneficio o es adonoren? no cobran un sueldo también los docentes los censistas urbanos cobran 6 mil pesos por la tarea y los censistas que trabajan en zonas rurales cobran un poco más de 8 mil 500 a 15 mil pesos dependiendo del radio que le toque trabajar ¿todavía hacen llamado aquellos que quieran participar de la tarea? ya están cerrando los equipos los llamados que se están haciendo ahora es para cubrir bajas personas que no quieren censar que se anotaron en un principio y no quieren que eso nos lleva bastante trabajo a todas las personas estamos con la coordinación de gente porque bueno ya deberían estar ya este día cerrados los equipos de toda la provincia son como les digo 31 mil personas Mendoza tiene algunas zonas que a veces lo solemos mal llamar zonas rojas ¿no? donde a veces no entran ni colectivos ni taxis ni ambulancias ni deliveries ni ambulancias eso está estipulado ¿no? está pensado por supuesto y tiene un tratamiento especial a través de los municipios a través de la fuerza de seguridad a través del mismo en general la gente que trabaja en la zona conoce la zona o es también de la zona algunos barrios que tienen una distribución no habitual en su urbanización están saliendo desde ahora los censistas para ir recorriendo y no dejar ninguna casa sin censar pero sí todo está estipulado Daniel muchísimas gracias por este tiempo muy amable muchas gracias a ustedes que estén muy bien hasta luego hasta luego bueno ahí está el censo 2022 en marcha por ahora online el 18 feriado nacional hay que estar en casa para responder la encuesta o bien para mostrar el código de que uno ya cumplió de manera online exactamente